esta aeronave fue un curioso diseño experimental en la segunda guerra mundial el baut 173 apodado flying pancake o panqueque volador en nuestro idioma voló por primera vez en 1942 y se siguió desarrollando y probando el concepto de este tipo de cuerpo sustentador en otro diseño el fabricante pero para la marina de los estados unidos el xf-5u de 1947 pero terminaron siendo descartados por la llegada de los aviones a reacción y en este vídeo vamos a ver por qué los diseñadores crearon este tipo de forma en una aeronave en un nuevo vídeo de la aeropedia de mundo de aviación en la década de 1930 charles simmerman fue un destacado ingeniero aeronáutico que defendía el concepto de un avión discoide y trabajó en una variedad de proyectos por su cuenta y con la compañía baut después de realizar pruebas con modelos a escala la marina de los eeuu se acercó a simmerman y se ofreció a financiar un desarrollo mayor las pruebas en túnel de viento en modelos a escala real se completaron entre el 40 y el 41 el prototipo original denominado b 173 estaba construido en madera y lona y presentaba una sección aerodinámica convencional o un perfil convencional totalmente simétrico tenía dos motores continental a 80 de 80 hp con enormes hélices del f4 corsair que rápidamente fueron reemplazados por hélices hechas a medidas de tres palas el diseño del ala de disco presentaba una relación de aspecto baja que superaba las desventajas integradas de la resistencia inducida creada en las puntas de las alas con las grandes hélices que cancelaban activamente los vórtices de las punteras alares que causan la resistencia si no lo entienden sobre este tema o sea cómo se genera la resistencia en las puntas alares hay un vídeo en el canal se los dejo arriba a la derecha para que lo vean luego las hélices están dispuestas para girar en direcciones opuestas a los vórtices de las punteras alares lo que permitía que la aeronave volará con un área mucha más pequeña se suponía que este tipo de ala o cuerpo sustentador produciría una mejor maniobrabilidad y una mayor resistencia estructural el empenaje contaba de dos aletas verticales con timones estabilizadores totalmente móviles y dos grandes superficies de elevación a cada lado de la línea central del borde de salida del ala simerman optó por incluir el diseño de estabilizador de movimiento total porque se dio cuenta de que el aumento de la resistencia y la gran área del ala con la hélice harían que la aeronave fuera difícil de controlar a bajas velocidades y las pruebas en túnel de viento demostraron esto el primer vuelo del b 173 fue el 23 de noviembre de 1942 el problema más importante de la aeronave era su complicada caja de engranajes que dirigía la potencia de los motores a sus dos ejes de hélices interconectándolos esto produjo cantidades inaceptables de vibraciones en las pruebas en tierra lo que retrasó durante meses el primer vuelo de prueba de esta aeronave además de esto en los primeros vuelos el piloto nunca pudo alcanzar la velocidad suficiente para lograr la cantidad correcta de flujo de aire sobre la superficie de control para llevar al aeronave a un vuelo nivelado las pruebas de vuelo del b 173 continuaron hasta el 1942 y el 43 con 190 vuelos lo que resultó en muchos informes de ovnis de lugareños sorprendidos en connecticut lugar donde se hacían las pruebas en uno de esos vuelos de prueba tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia sobre la playa y se dio vuelta sobre su espalda increíblemente la estructura del avión demostró ser tan fuerte que ni el avión ni el piloto sufrieron daños significativos al final se llegó a la conclusión de que era muy difícil operarlo a baja velocidad por la entrada en pérdida en despedes y aterrizajes al perder el control en las superficies de controles en grandes ángulos de ataque otro intento por mejorar el diseño para la marina de los eeuu fue el xf-5u un concepto similar pero mucho más grande y casi cinco veces más pesado con dos motores radiales platan winnet r2000 de 1400 hp este avión ponía énfasis en el diseño para mantener una baja velocidad de pérdida y un alto ángulo de ataque tenía también mejor visibilidad y comodidad para el piloto menos vibraciones y posibilidad de instalar armamento como cuatro cañones de 20 milímetros en las alas este nuevo avión tomó de nuevo las enormes hélices del f4u corsair del mismo fabricante el diseño del xf-5u era prometedor las especificaciones dadas en ese momento prometían una gran maniobrabilidad y velocidades de hasta 727 kilómetros por hora sin embargo llegó en el momento en que la armada de los eeuu estaba cambiando de aviones propulsados por hélice aviones propulsados a reacción en 1946 el proyecto xf-5u1 estaba muy por encima de su tiempo de desarrollo esperado y también muy pasado el presupuesto con la entrada en servicio de los aviones a reacción la marina finalmente canceló el proyecto el 17 de marzo de 1947 a partir de abril del 2012 después de someterse a una larga restauración el b-173 está prestado por la institución smithsoniana al museo frontiers of light en dallas texas el único xf-5u1 completado demostró ser estructuralmente tan sólido que tuvo que ser destruido con una bola de demolición ojalá lo hubiesen guardado para su futura exposición en un museo pero no tuvo la suerte de su predecesor espero que les haya gustado me pueden pedir abajo un comentario que aviones raros como este les gustaría ver en el canal hasta una nueva entrega de la aeropedia de mundo de aviación ah